también ha resultado afectado han robado mis cosas aparte de saquear, han robado que van a hacer? ¿habían bicis? sí, tenía repuestos de bicicleta, tenía también bicicletas ese es mi negocio, ese es que tenía varios golpes ¿lo vemos herido también parte de tu rostro? sí, se llevó varios golpes es mi tienda, esto era licorería me lo han saqueado todo como puede ver está todo saqueado y tenía un capital ahí de como 10.000 bolivianos toda la cerveza, coca, todo se lo llevaron ¿era licorería? licorería era ¿el alojamiento? ah, licorería era, parte del alojamiento aquí mi amigo le han querido subir aquí quisieron intentar entrar, pero no pudieron a veces vivíamos, por eso le hemos comprado nuestro catre nos quedábamos a dormir un día sí, un día no y justamente esa noche, ayer en la noche no estábamos no estábamos y se lo ingresaron ahí todo todo lo han robado le han dejado prácticamente en la quiebra en la quiebra aquí a todos aquí unos 10.000 bolivianos estaban invertidos en la tienda en la tienda en la tienda cuando están llegando